Cuando los lobos se alejaron, sin hacerle ningún daño, despacio se agachó, tomó la piel y la puso sobre su cuerpo. No se sintió más sola, no tenía frío, ahora estaba protegida por esa piel, por una piel de loba, una piel de mujer. Estaba feliz porque sus pechos le estaban diciendo. Esta noche, esta noche que ya soy grande, bajaré a los subterráneos de Palacio. Entonces prendió una vela y allí se internó. Y cuando estuvo bien al fondo, bien al fondo, se encontró con una pequeña puertecita. Y cuando la abrió... Aigua de frigor, la toto consola, esperita armení, el dolor fa fugir. Se fue al monte, buscó hierbas, preparó un remedio y con aquel remedio, la reina sanó. El rey agradecido, la recompensó generosamente y su fama como médico se extendió. Baila mi tarara con mantón de seda mientras baila el retama y la hierba buena. La tarara, la tarara sí, la tarara no, la tarara es madre que la bailo yo. Y tejían las palabras con semillas, que ellos mismos sembraban y cosechaban una vez al año. Pero esas semillas no tenían color. Y mi abuela, mi abuela Eva Riobraida de los cuentos, que antes de ser una anciana venerable, fue una niña. Ella, ella no quería tejer siempre las mismas historias, siempre con las mismas palabras. Ella quería las suyas propias. Así que para eso, se fue a buscar semillas nuevas, diferentes. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el mundo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí, con tus ojos negros. Ay, bogata de amor, mi guía. Razón de vivir mi vida a todos. Ay, bogata de amor, mi guía. Razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz, sin perder distancia, para estar con vos, sin perder el ángel de la luz.